Al fin Sin que nadie es eterno A todos nos llega el turno La vida no es regalada Ni se compra con dinero Por eso gozo la mía Porque más nada me llevo Al fin se acaba la vida Y nos vamos de este mundo Ya muerto no somos nada A todos nos llega el turno Y al final nos quedamos Solo en un sueño profundo No entiendo por qué la gente Unos que se creen mucho Si aquí nadie es más que nadie De que nos sirve el orgullo Al final nada nos llevamos Cuando partas de este mundo Merardo Rojas Y aquí estoy Y aquí me quedo Ale Zorrego Mi gran amigo A gozar la vida Adiós Mujeres bonitas Adiós Tragó y el dinero Lo que gocé en esta vida Nada más eso me llevo Quiero que hagan una fiesta Y que celebre mi entierro No quiero que por mí lloren Yo quiero verlos contentos Yo aquí juntito a mi Dios Los acompaño desde el cielo Seguro estoy muy feliz Despídanme con un rezo No entiendo por qué la gente Unos que se creen mucho Si aquí nadie es más que nadie De que nos sirve el orgullo Al final nada nos llevamos Cuando partas de este mundo No entiendo por qué la gente 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 No entiendo por qué la gente